Bueno, desde una de mira final Bueno, terminó, ahora es la prórroga O al final, tis Si, estábamos puesto a prórroga, directamente Eh Como siempre, Ángel metiendo palos y el árbitro no poniendo amarilla Si, si, con el de trago, Ángel Uy Brava suerte con esa entrada Son go Me ha hecho una venta Iván Pérez Adrián Tiene el punto De mira desviado El pase se ha ido fuera Hasta que no solucione el problema del lag No puede hacer otra cosa Pues no te tires y ya Más fácil Es una solución Ah Qué mala suerte hay Bueno, y se va Con lo que me cuesta irme con mis delanteros Y le vuelvo a meter el otro palo ¿Sabes? Tú no te cortes, Ángel Que está La verdad de ventaja te está salvando Mío, el único Estoy presionando con la X Yo no con el cuadrado Huevón Yo no estoy tirando con la X Maricón Si te lo ha pasado Te vas a hacer con la X No es una que me tiras Sí, sí Seguro Bueno, bueno Vamos allá Bueno, terminó los primeros 15 minutos de la prórroga No creo No pasa nada Sí, esto ya no le queda nada Y ahora penaltis No llega, es un matado ¿Ves? ¿Ves? Estas veces Míralo Míralo El superángel con sus patadas Me acaba de lesionar a uno Pero bueno Hay que joderse Bueno, ¿por quién lo cambio? Por calle, seguro No, a este no Este Eh A ver Perfecto No, ya lo he hecho bien Venga, vamos Dale Start Bueno, vamos allá Me lesioné a uno Pero no pasa nada Bueno, a ver Se va a hacer el cambio Bueno, a ver Sí Bueno Ya se ha hecho el cambio Perfecto Vamos allá El ángel haciendo el pen En directo Bueno, vamos allá Lo hacete Uy Vamos allá Ahora May May Madre mía No saben dar un puto pase bien Falta Bueno, a ver Espectan faltas De nuevo experto Bueno, que se lo va a hacer Bueno, venga Moviendo barreras Muy buena Tanto más eso Es que En serio Tanto es que para hacer eso Corre Corre Estamos con tu ataque Se le va Se ha tirado con lag Soy el dios del lag Está firmado ahora Duro ahí Oh, de Paula Que crack Por dios Hala El puto negro de la defensa No es Es el puto negro Que no ¿Estás seguro? Dice Es blanco con los cristales tintados Ahí Su puta madre Bueno, se va a terminar la prueba Venga, nada Este árbitro no es de tarjetas Se termina la segunda parte de la prueba Y todo sigue igual Tiempo de penaltis Hala Se termina La prueba Vamos a los penaltis Vamos allá Bueno Elige Vamos allá A los penaltis Bueno Tiro yo primero Vamos allá Uff Shoot Bueno Lo tiré mal Porque el tío estaba nervioso Pues sí Tú también Es que Bueno, bueno Es que son unos matados Tirando penaltis En serio Son unos putos matados Mira la barra La barra verde, tío La barra de la muerte A toda potencia Eso se dice a toda potencia Con paradinha, ¿sabes? No les jodas, Ángel Será chorrero Bueno, tío Bueno, tío ¡Golazo! Y encima Anda, ¿qué? Dios ¿Eso a dónde va? ¡Ja, ja, ja! Sí, por los pelos Sí, sí, por los pelos Por los pelos Dios, ahora tiran los defensas Que se me están mirando Cachamarica ¡Hala! Tiene el pie torcido Está claro Está claro que tiene el pie torcido Sí, vamos uno a uno Sí, huevón Eso va a la bruza también A la bruza Bueno, bueno Es que Esto Los de segunda Los de segunda Son la verga, tío Es que Es que mira cómo tiran los penaltis ¡Gol! ¡Vamos! Bueno, venga Los penaltis decisivos Vale Lo vas a cagar Claramente Seguro ¡Lo sabía! ¡Gané! Y como siempre Aquí Alta Pullman Comentando Es